Y Madrid se convierte estos días en la capital mundial del perro durante la feria 100% mascota que celebra IFEMA. Además de dos grandes exposiciones, la feria acoge todo lo recenado con los animales de compañía. Sonia Gómez. Nosotros estamos ahora mismo en la parte de competición donde se han montado 34 rings por los que a lo largo de todo el fin de semana van a pasar nada menos que 6.000 perros de 200 razas distintas y donde jueces venidos de todo el mundo los evaluarán buscando los mejores ejemplares de cada raza. Aquí ahora mismo, por ejemplo, están juzgando la mejor hembra adulta de perro labrador. Precisamente esta tarde la reina Sofía vendrá a esta feria para entregar un premio que lleva su nombre y que se ha creado para agradecerle su compromiso con estos animales. Hay competiciones de perros, pero también de gatos. Además, se pueden ver exhibiciones de perros policía, también de la Guardia Civil o de la Guardia Real. Pero 100% mascota no es solo un espacio de exhibición o de competición, sino que en este lugar se pueden encontrar otras muchas cosas que convierten este espacio en cita obligada para los amantes de las mascotas durante este fin de semana. 6.000 perros de 200 razas distintas compiten por convertirse en los mejores ejemplares. Estoy moviéndome con ellos por España, Portugal... En paralelo, esta competición felina con 120 gatos como este Minkun o este gato azul ruso exhibiendo su belleza. Son gatos que tienen el pelo plateado con doble manto y los ojos son esmeralda. La feria 100% mascota vuelve este fin de semana a Madrid. Para la amante de los animales es el mejor plan del fin de semana. Aquí los visitantes podrán iniciar el procedimiento de adopción en alguna de las 50 protectoras presentes. Y intentamos que tengan una segunda oportunidad. Y conocer a sus posibles futuros peludos puestos de punta en blanco. Tenemos un montón de peluqueros solidarios y bueno, pues los ponemos guapos y ayudamos un poquito en que los vean ahí más atractivos. Hay desde criadores de loros... Que los criamos a mano todos y en cautividad. ...están de venta de productos, entidades especializadas en perros de asistencia a personas con autismo. Los perros ayudan a la seguridad vial, tanto controlando las conductas de fuga, bloqueando para que el niño no pueda salir corriendo y cruzar una carretera, como buscando al niño en caso de que desaparezca. Y entre tanto, animal de compañía, espacio también para burros. Todo tiene como fin preservar al burro y criar el burro, porque los burros se acaban. Y FEMA se convierte en cita obligada para los amantes de las mascotas. ¡Gracias!